Venga. Imagínate que tienes el restaurante lleno hasta arriba, ¿vale? No cabe nadie más en meses, pero resulta que llama, por ejemplo, el rey Felipe. Le dices que no hay sitio o de repente aparece una mesa mágica. ¿Sabes qué pasa? Que yo me guardo las mesas mágicas cada día porque todos los días, por suerte o por desgracia, me pasan cosas así. Ahí hay truco, hay truco, hay truco. Vale, hay que tener una mesa en la recámara. Exacto, siempre, siempre. Vale, o sea que cuando en un restaurante bueno te dicen que no hay mesas, normalmente es mentira. Falso. No solo eso, sino que la mejor está guardada. Bien, bien, me gusta. Estamos sacando, estamos sacando. No, pero estáis inventando. Hombre, a ver. Es que la mejor está guardada. Tu entrevista ya la has hecho tú. No, no, perdona, perdona. Siguiente pregunta. ¿La mesa que escondes es la mejor o es la peor? No, es la que queda, la verdad. O sea, eso sí es verdad. Vale, vale. Es la que queda. Sí, porque además ya cuando la gente va forzada, ya sabe que no te puedo dar la mejor mesa. Claro, vale. Eso no es justo, no es justo. Y claro, como majestad, aquí tiene su mesa al lado del váter. Adelante. Pasa, suele pasar, suele pasar. Vale, siguiente pregunta. ¿Alguna vez te ha venido un influencer y te ha dicho oye, esto te lo pago yo con un post en Instagram, no te importa? Oye, que yo directamente llevo las mías en mis redes. O sea, digo, y la verdad que soy ahí un poco pillo, ¿no? Y siempre se lo mando al equipo, ¿sabes? Yo me escriben para mesa y yo digo, oye, mira, yo es que me hago un poco el tonto, o sea, decir la verdad. Digo, mira, mándale un poco un mail aquí o escríbele directamente a... Y a ver, a ver qué te dicen. Vale. Exactamente, a la cuenta. Muy bien, bien hecho, bien hecho. Siguiente pregunta. Esta pregunta se la hemos hecho a todos los chefs que han pasado por aquí. Sois muy de experimentar, pero ¿has probado la carne humana? No, evidentemente no. He probado cosas raras, pero lo más raro que he probado, yo lo hacía un jamón, uy, un jamón no, me encantaría, pero hacía un Japón, semen de ballena. ¿Semen de ballena? Sí, sí, sí. Madre mía. ¿Pero comido o así por la cara? Perdón, Pablo, me quedo. Has acabado el tema. No, es verdad, sí, sí. ¿A punto de nieve? Es la hueva de macho, realmente. En Barbate se come mucho la de atún. Pero no le llaman esperma ni semen. Le llaman hueva de macho para disimular, pero es lo que hay. Es lo que hay. ¿Está dulce, está salado o está...? Esa sala de té. Sala de té, vale, por saberlo. No te hagas el tonto. Venga, muy bien, pues siguiente pregunta. Se habla mucho últimamente del chuletón bañado en oro del señor este que tira la sal por el... Oh, y el otro día coincidí con él. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, flipé porque bajé, estaba en Nueva York, bajo al gimnasio del hotel y me lo encuentro allí. Y digo yo, sí, ese tío, total, que lo dejé ahí un poco y cuando le pedí una foto. Ya la había visto en Miami. Dije, no, bueno, yo tengo tres estrellas y tal. O sea, bastante... Bastante siravete, ¿eh? Bastante siravete, ¿eh? Bastante siravete, ¿eh? Sí, estirado, siravete. Sí, estirado. Pero sí, subo un rato hablando con él. ¿Y te comiste el chuletón de oro alguna vez o no? No, porque sube con mi familia en el de Dubái y la verdad que te intentan meter por los ojos... Claro, eso del oro lo hemos utilizado en pastelería de toda la vida. O sea, que no tiene sentido ninguno para mí, ¿eh? O sea, que en realidad... Lo respeto totalmente, pero es algo que no tiene... O sea, no tiene... Bluf. Es un bluf. Es un bluf. Un filete y luego le ha metido lo de la pastelería y lo cobra mil dólares. Exactamente. O sea, yo creo que es muy excesivo. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te pillas un sándwich de estos de gasolinera o prefieres pasar hambre un rato y comer luego algo bueno? De estos chungos, de estos que ves ahí la mayonesa que te ha estado ayer. Me compré un coche eléctrico por no parar en la gasolinera a comprar chucherías. Tengo un grave problema con las chucherías. Con las chucherías. Me fascina la chuchería. Y de verdad que desde que tengo el coche eléctrico, que además intento ser un poco a dieta y en forma, no paro en la gasolinera y es que salivo. O sea, es que mientras va a pagar estoy diciendo no mire, no mire, no mire. Pero la chuchería ahí y... Ya, ya, ya. Habla de la caja son peligrosas. Y te entiendo estupendamente bien, claro. Vale, siguiente pregunta. Lo que voy a hacer es decirte nombres y me dices si les has dado de comer, ¿vale? Por ejemplo, Pablo Motos, que entiendo que sí. Bueno, le he dado de comer. Le he intentado hacer feliz. He intentado hacerlo feliz. Ahí estáis. José María Aznar. Sí, no yo directamente, pero sí gastándose los trantes. Sí, ¿no? Fernando Alonso. No. ¿No? Otro rarete, creo. Tarda, qué raro. Vale. Pablo Iglesias. No. ¿No? Ana Obregón. Es posible que haya San Miguel Sorante. Sí, sí, sí. Su Majestad el Rey. Sí. Sí. Susana Griso. Que yo sepa, no. Es que también es verdad que tengo mucho y... No estás viendo todos los restaurantes, claro. Claro. Sí. No, es que era para saber si había ido con Pedro Sánchez o con alguno de esos. Porque el otro día, porque el otro día... Porque el otro día... Porque el otro día... Porque el otro día... Vale, vale. Siguiente pregunta. Ahora que te estás cuidando bastante, ya lo has dicho, que es verdad que se te nota. ¿Cuál es el plato más sano y rico que conoces? Yo creo que... Mezcla entre sano y rico, ahí, equilibrio. Un centollo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oh, qué rico. O sea, no hay grasa, no hay nada y... Y está riquísimo. Y aparte tardas en comértelo, porque comer despacio es una de las claves. No, no. Totalmente. Eso es verdad. O sea, y que hay que masticar 30 veces. No sé, que me cuentan muchas cosas, Lu. Sí, sí, claro. Hay que hacerla, hay que hacerla. Es que la cáscara cuesta masticarla un montón. Venga, siguiente pregunta. Y última. Venga, porque yo quiero. Tienes muchos restaurantes con muchos platos de pescado. ¿Es verdad que los lunes no hay que pedir pescado? ¿O es un mito que se dice por ahí? Bueno, es... Pero es verdad. O sea, quiero decir, el lunes sabes que el pescado ha sido el sábado, que puede estar bien, ¿eh? O sea, ahí puede estar perfectamente, pero es mucho mejor no pedirlo. Totalmente de acuerdo. Pues se confirma. Muchas gracias, Dani García. Otra, otra. Otra, otra.